Este es el último vídeo que hago de la saga del porqué, ¿vale? Ya sabéis, la gente esta que me pone trampas por ahí. Y os digo lo siguiente, en realidad es una especie de conflicto, si queréis, ¿vale? Conflicto interno mío y conflicto respecto de esta gente. Interno mío porque creo que en la vida hay que luchar por las cosas, creo que hay que pararse cuando a uno le dicen no, cuando a uno le amenazan, cuando a uno le ponen problemas. Creo que hay que seguir, ¿vale? Pero también creo que hay veces que hay que pararse y dejar las cosas pasar. Creo que hay que saber perder batallas. Y esta es una batalla que yo tengo que perder. La única decisión racional es esa. Y os explico por qué. Yo estoy solo en esta isla, yo no conozco a nadie, yo aquí soy un invitado, yo no puedo ni siquiera estar seguro de quién estará haciendo eso. Yo los sábados voy a correr, los no sé qué, tengo horarios, soy muy fácil de seguir, tengo un coche de alquiler, tengo... y sobre todo, tengo mucho que perder. ¿Me merece la pena pelearme porque haya gente que no quiera que vaya por un determinado sitio aunque no tengan razón? No me merece la pena. No me merece la pena acabar con un hierro a través de algún sitio porque me he caído en una trampa. No me merece la pena. Y a la vez, me joroba porque creo que hay que luchar por las cosas. Pero si os ponéis en la perspectiva, en mi perspectiva, de ser una persona que aquí no conoce a casi nadie, que está sola y que si le pasa algo está en la mierda, la única decisión racional es aceptar que esta batalla la tengo que perder, ¿vale? Ese es mi conflictillo interno y esa es la decisión racional. Y ahora, la otra parte de la cosa. Esta gente al final, ¿puedo compartir o no puedo compartir de lo que están haciendo? Pero al final, al fin y al cabo, me han dado tres señales diferentes, ¿vale? Al principio ponían ramitas, que yo incluso hice un vídeo riéndome, cuando te ríes, pues supongo que me estaba riendo de ellos también y de la forma de hacer las cosas. Pero no dejaba de ser un mensaje, ¿vale? En plan, por aquí no pases. Por aquí si pasas lo vamos a saber, ¿vale? Me reí, hice un vídeo, bueno, vale. El siguiente nivel de información que ellos me dieron, no estoy tomando así, fue el empezar a poner cañas afiladas, ¿vale? Que es cierto que hay algunas cañas que se cayeron y no pasa nada, pero el hecho de poner cañas afiladas, eso ya es indicativo, ¿vale? Es como, me lo tomo como el segundo mensaje que me dieron de, chaval, aquí no eres bienvenido. Y el tercer mensaje es ya lo de los hierros oxidados, que en realidad son, los han sacado de los escalones y son muy peligrosos, ¿vale? Entonces, objetivamente, se han currado el pasarme tres mensajes. Uno muy liviano, otro más informativo y el tercero ya que puede ser peligroso. Sería muy tonto por mi parte no pararme aquí o querer buscar un cuarto mensaje. ¿No os parece?